San Martín City te presenta el mix oficial navideño 2021 Patrocinado por Típico Sibar, Tortas El Bajón y Activaciones Ramírez Típico Sibar Típico Sibar, Tortas El Bajón y Activaciones Ramírez San Martín City Típico Sibar, Típico Sibar, Tortas El Bajón y Activaciones Ramírez 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 Mezclando con clase Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegras Hay otras muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegaran Navidad que muerto, traición del alma Uno para alegre, todos van llorando Navidad que muerto, traición del alma Uno para alegre, todos van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegras Navidad que muerto, muerto en la parranca Y noche de reyes, todo el mundo canta Navidad que muerto, traición del alma Uno para alegre, todos van llorando Navidad que muerto, traición del alma Uno para alegre, uno para alegre Algo para alegre, algo para alegre Un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Vengo del olivo, voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Salgo a mi gente, salgo a mi gente En mi corazón, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Típico Siva Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia lenta la baila no es nada Agua 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 Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada El fuego y candela ¿Qué me estoy quemando? Juego y candela ¿Qué me estoy quemando? Juego y candela Oye ¿Qué me estoy quemando? Grita, tine, quita ¿Qué me estoy quemando? Ya, ya, ya Y este es el pasito Que me gusta Ay, 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 ay Pura vida digna, compa Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada El fuego y candela ¿Qué me estoy quemando? Juego y candela ¿Qué me estoy quemando? El fuego y candela Oye ¿Qué me estoy quemando? Grita negra ¿Qué me estoy quemando? Atención Atención Compa, chora De doblarlo a la derecha San Martín 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 household el cazador de la monarquilla Yo quiero una mariscada y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a la playa del buco Allá me voy a comer, mariscada con tu sucu Ay, 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 ay Yo quiero una mariscada, sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Sí, sí, no, no, no Sí, 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 no, no, no La playa, la libertad Las tunas, el famarindo Allá me voy a pegar Una trilla de marisco En la playa, en la jaguar La playa, costa del sol Allá me voy a bañar Pa' bailar y a tomar ron Ay, 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 ay Uy, 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 uy Yo quiero una mariscada Sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Sí, 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 no, 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 no Puro movimiento Peruano, asalto Mujer y romero Campeones Y esa mariscada La voy a comer Allá en la curva de mujeres Tortas y pajama Añaduelos Y la beba Más alegría Que los de ellas En carros y barrancas De música y sonrisa De otra cosa que es así Más alegría Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Música ¡Suscríbete al canal! Alegre los días serán, año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. ¡Vamos todos a cantar! ¡Suscríbete al canal! 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 El trazador de la melodía, Alex DJ, mezclando con plaza ¿Por qué? No me deja yo ser por qué ¿Será que a ti te gusta el merecumbre? ¿Ay, por qué? No me deja yo ser por qué ¿Será que a ti te gusta el merecumbre? Me dices que sabroso y yo no sé por qué ¿Será que a ti te gusta el merecumbre? Que yo soy el cabroso Tú me dices, negrito, no te lo recono me abandono Si me deja no sé cariño, si te gusta el merecumbre Tú me dices, negrito, no te lo recono me abandono Si me deja no sé cariño, si te gusta el merecumbre ¿Qué más? Ahí te vas, y yo sé que vas a morir ¿Por qué? ¿Por qué? A ti te gusta el merecumbre Que me deja no sé cariño, si te gusta el merecumbre San Marcos Ya le salieron escuelas y una cresta colorada Señores voy a contarle, señores voy a contarle la historia de mi dorita Que se iba por el vecino Buscando un gallito fino de tarde y de mañanita Y es que estaba enamorada del gallito del vecino Y es que estaba enamorada del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven acá gallito fino Y al cabo de poco tiempo un lorito apareció Que lorito tan bonito y en esta forma cantó Ya le salieron escuelas y una cresta colorada Por la pluma me parece que el lorito está cruzado Cucurucurucurucurucurugallo Si, 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 no, no, no Y ese, Dorito, parece que será el vecino de Pantemar y Raúl Y el Papa Loro decía, y el Papa Loro decía Aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia ¿Por qué se parece al gallo? Y el Loro le decía Papa, ¿por qué te incomoda? Es que el galleta de moda Hoy, mañana y todos los días Es que el galleta de moda Hoy, mañana y todos los días Y el pobre del Loro viejo Lo que más le incomodó Cuando yo al Loro muevo En la forma que cantó Quiero ir a la gallera Ya estoy listo y preparado Para darle una paliza al gallito colorado San Martín City Escucha y descarga esta producción o más Búscanos en Facebook como Savage Music Record ¡Gracias por ver! Gracias.